Del conjunto de la Vizcachera ante Don Salvador, así entre el límite de Santo Tomé y Saúl Seviejo, el conjunto de Martín Celiri derrotó 3 a 1 a Don Salvador con goles de Cristian Finucci, Nicolás Ibarra y Nahuel Medina para este equipo de la Vizcachera que consigue una muy buena victoria. Atención con esto, hoy Nobleza está en la segunda ubicación con 27 puntos. Es el escolta de Juventud Unida de Candioti que tiene 32 puntos. También Nobleza comparte la ubicación, a pesar de, por diferencia de gol, con Banco Provincial que tiene 27 puntos. ¿Cuál es el tema? Que Nobleza tiene un partido menos. Es decir, tiene 12 partidos diputados a diferencia de Juventud Unida, Banco, Ciclón Norte, próximo rival de la Vizcachera y Belgrano de Coronda. Es por eso que tiene un partido menos y guarda con la Vizcachera, guarda con Nobleza, que de a poco también se va acomodando, le queda un partido menos. Es un dato a tener en cuenta porque puede sacar diferencias y, bueno, puede pasar cualquier cosa allá en la recta final de lo que corresponde al ascenso de Liga Santa Fecina de Fútbol. Precisamente lo que se viene para el conjunto de Nobleza es recibir a Ciclón Norte por la fecha número 15. En la fecha 16, ustedes pueden visualizar allí, va a visitar a Banco Provincial. En la fecha 17, Nobleza va a recibir a Belgrano de Coronda. En la 18, va a ser visitante de Deportivo Agua Fútbol Club. Y en la fecha número 19, la última del torneo, va a recibir a El Cadi, el equipo de San José del Rincón. Todo esto lo que se viene en la recta final para los equipos de recreo en este apasionante torneo liguista.